¡Gracias por ver el video! Vamos a hablar un poco de la perspectiva ética en la ingeniería Y voy a empezar compartiendo con ustedes algunas reflexiones acerca de por qué es importante la perspectiva ética de esta competencia o esta, digamos, es uno de los cajones de SART en los que teníamos una serie de competencias que yo les comentaba en la sesión de ayer y por qué es importante esta perspectiva ética en la ingeniería Después vamos a comentar algunas herramientas que nos pueden ser útiles para resolver dilemas éticos y finalizaré presentándoles un caso de estudio paradigmático y proporcionándoles unos ejemplos interesantes por si quisieran personalizar en el tema Bueno, decía Aristóteles que las personas saben instintivamente lo que quieren pero con lo que deben hacer y en el ejercicio de la profesión de la ingeniería muchas veces nosotros y nuestros estudiantes cuando finalmente titulen el estado de los grados de ingeniería se van a encontrar en situaciones muy diversas en las que van a tener que tomar decisiones complejas que no van a tener una salida unívoca y que en muchos casos tendrán que valorar diferentes condicionantes algunos del tipo ético, del tipo económico, temporal y en muchos casos van a sentirse algo desorientados estas decisiones van a tener que tomarse con una restricción de tiempo determinada tendremos mucho tiempo disponible y será importante que cuernas con algunas tratamientos para afrontar esta situación de manera exitosa y de alguna manera también a incrementar esa confianza que la sociedad tiene en nosotros como ingeniería estas son algunas de esas preguntas que surgen en las situaciones difíciles ya si el simple hecho de que esas preguntas se planteen es un valor puede haber casos en los que ni siquiera lleguen a plantearse a estas preguntas luego estimular que estas preguntas aparezcan ¿qué debo hacer? ¿cuál es la mejor manera de actuar en esta situación? ¿qué es lo que espera la sociedad de mí? o ¿qué consecuencias puede tener la decisión que estoy tomando? ya el simple hecho de que se planteen esta percepción pues es un logro ¿qué sucede? cuando se plantean estas situaciones se ponen en marcha un montón de competencias para pensar en estas soft skills las que hemos probado los otros días la capacidad de análisis para poder determinar con precisión las características del problema para que nos incluyen en el problema las diferentes partes interesadas o afectadas los principios éticos que pueden estar involucrados en esa situación la competencia para resolver problemas esa competencia creativa esa competencia creativa para poder imaginar diferentes soluciones que puedan satisfacer los diferentes requerimientos de esa situación también la capacidad comunicativa para saber interaccionar con otras personas para resolver la situación de formato de factores y esa competencia de perspectiva ética poder analizar hasta qué punto esto se corresponde con nuestro rol nuestra responsabilidad social como ingeniero de cara a la sociedad no sé si recuerdan el Dieselgate no sé si les suena bueno, un conocido policante de automóviles instala en su vehículo Diesel un dispositivo, un software que es capaz de identificar el momento en el cual el vehículo se encuentra sobre el campo de pruebas siendo sometido a la prueba de control de emisiones de esta manera reduce drásticamente sus emisiones para superar esos controles aunque el vehículo a los manos de la carretera va a dar unas emisiones 40 veces superiores a las que muestra en los mensajes les voy a pedir un esfuerzo de imaginación imaginen ahora que ustedes son el ingeniero que trabaja en el FOSVARIO y al que le piden que diseñen este software que participe en el diseño de este software ¿cómo actuarían? ¿cómo creen que deberían actuar? en ese momento se abre las escrituras es una manito de posibilidad bastante amplia ¿no? existe la primera solución que es bueno, yo me marcho de aquí ¿no? si no me gusta yo me marcho de ahí claro, pero parece que esa solución es muy sencilla porque igual esta idea no es muy ética pero la hipoteca no tiene mucho que ver con la ética pues ya va a la vida ¿no? y tenemos la mala costumbre de comer y esas cosas que cuesta dinero con lo cual parece que también es una responsabilidad de nuestra familia parece que no es tan inmediato ¿no? es una opción sin duda de hecho los problemas éticos si algo se parecen a los problemas de diseño en ingeniería es que no tienen una única solución tienen múltiples soluciones y todas las leyes pueden ser muy válidas según el contexto ¿no? y según cómo se codifica bueno, hay otra solución que podría ser bueno, yo me invito a hacer mi trabajo oye, yo soy ingeniero yo estudio para esto a mí me dicen yo diseñé esto yo dicen esto es mi propósito me da igual y yo me centro en el futuro ¿no? sería una filosofía separatista ¿no? yo me centro en ingeniería en lo técnico y dejo que los directivos tomen las decisiones de marketing y cómo se va a ir para esto y por qué no se va a tomar esta decisión estratégica y yo me olvido de que se pueda suceder ¿no? eso no es poco egoísta ¿no? fue comprometido sobre todo fue comprometido con el rol que nos toca jugar en la sociedad luego hay soluciones creativas intermedias y yo voy a hablar con mi superior y le digo miren hay que ser conscientes que esta decisión que están tomando además de ser irregular vulnera muchísimos principios éticos no solamente del ejercicio de la profesión de ingeniería sino que esta decisión que está tomando unas consecuencias sobre el medio ambiente tiene consecuencias negativas sobre la salud de las personas tiene consecuencias negativas sobre la confianza del público de los clientes de los inversores y va a depilarle muchísimo la imagen de la marca y ya no por sería más inteligente proyectaría una mejor imagen de la marca si buscáramos una solución para reducir de manera eficaz esas emisiones con el mejor rendimiento del motor pero sin adulterar los controles ¿no? imagínense que hacen esto y su superior como se viera a llover y les hace constar que todo va a seguir igual ustedes son conscientes de que el proceso para el gran sigue en marcha ¿qué hay bien? a ver depende mucho también de tu contexto por ejemplo yo que no tengo ninguna responsabilidad no tengo hijos no tengo hipoteca me iría de esa empresa pero porque no tengo la tengo que cuidar de mí misma y de hecho también tengo apoyo porque si no me puedo mantener papá no es que están ahí entonces para mí sería fácil tomar la decisión que siguen principios éticos pero si te marchas tienes que saber que esa empresa va a contratar a un ingeniero que va a hacer ese trabajo claro luego ya sería si yo estoy en la forma o tengo la voluntad o depende del contexto ¿no? de demandar o denunciar de alguna manera pública esas cosas que se están haciendo y que yo conozco pero claro depende también de lo que yo haya firmado de si yo puedo hablar o eso va a tener consecuencias porque si hay un contrato de confidencialidad de X años y luego eso nos va a meter a mí en el general depende intermaré de algún medio de mandarlo pero que tampoco me afecta a mí obviamente es egoísta pero en la realidad es lo que yo quiero hablar es muy interesante lo que plantea por una parte nosotros tenemos un compromiso con nuestros empleadores de confidencialidad y al mismo tiempo tenemos la obligación también de proteger a la sociedad y al público y a veces esos valores que están en los códigos éticos de la sociedad de ingenieros colisionan entre sí hay situaciones en las que... y a la organización y también la misma organización que se puede hacer muy reivindicación que fue muy reivindicación y en ese caso a lo mejor si yo llevo a ir a un tribunal o algo mi contrato de confidencialidad está vulnerado porque ellos son los primeros que han en plan que no han llevado a cabo buenas prácticas por lo tanto normalmente iría a mi favor no sé si lo que explicamos es una situación bastante delicada ¿qué sucede? es cierto que tenemos ese compromiso ese compromiso de confidencialidad también es cierto que tenemos el compromiso de proteger al público pero cuando esos dos palabras entran en conflicto ¿en qué medida? ¿cuándo? lo vamos a ver en las herramientas para resolver problemas éticos ¿cuándo procede realizar esa denuncia pública? desde luego cuando los intereses de los directivos de las decisiones estratégicas entran en conflicto con las decisiones de tipo técnico o van en contra de los principios éticos que tenemos nosotros como ingenieros hay varias formas de afrontar el problema decíamos antes el separatismo yo solamente me siento en la parte técnica y no me siento involucrada en las decisiones estratégicas la tecnocracia yo como ingeniero como sé lo que es mejor para esta situación voy a hacer todo lo que pueda para que se haga lo que yo digo ¿vale? la denuncia pública que es lo que tú comentas ahora ya habíamos unas condiciones en las cuales si te procede a realizar esa denuncia y como tenemos que hacerla es una forma pero digamos que no sería ninguna de ellas la manera ideal de privacionarse entre los ingenieros y directivos sino a lo mejor sería un clima de cooperación de apoyo mutuo ¿no? por eso tampoco sería muy viable esa solución de levanto el teléfono y ya montar lo que está pasando dentro de la empresa sobre todo es una cosa que ni siquiera ha sucedido no tienes pruebas ¿vale? que antes lo que lo hagas pero tú todavía no lo has hecho a lo mejor no tienes ni siquiera por escrito ¿vale? con lo cual es un proceso delicado pero digamos que lo que sienta es que estamos de acuerdo es que es una situación bastante problemática de gestionar ¿no? aquí tendríamos otra opción ¿no? si hemos ido a los trabajos superiores le hemos dicho lo que sucede y diríamos que no van a hacer nada y estamos convencidos de que no van a hacer nada ¿qué hacemos? seguimos trabajando porque sentimos que hemos cumplido comunicando a los superiores esa situación esas inquietudes es que incluso perdona había otra posibilidad que es yo no quiero estar en ese proyecto sé que ese proyecto se va a desarrollar pero sigo dentro de la empresa que sigue con ese proyecto yo lo sé aunque yo no participe tan directamente entonces también ahí hay un conflicto es otra solución es una forma de objetar ¿vale? no quiero seguir participando en este proyecto sigo en la compañía y me de un otro proyecto eso puede también tener ciertas percusiones sobre tu carga profesional si y además dijiste que no termina de a mi por ejemplo me dejaría como decir bueno si o no es decir o estoy o no estoy no sé es decir si sigues en una empresa que va a estar vulnerando todo tipo de de límites éticos incluso legales al fin y al cabo de forma menos directa también estás colaborando por una parte a la empresa me la va a hacer mucha gracia que digan yo soy ingeniero y trabajo para ustedes pero voy a elegir a que trabajo voy a colaborar y que trabaja uno a los que dicen que lo necesito usted para que haga esto y este es el profesional idóneo para hacer este trabajo y tiene que hacer y por otra parte lo que decía yo permanezco ahí en otro proyecto pero sigo trabajando en una empresa que no está alineada con mi calor energético y que en algún otro momento me voy a preparar en situaciones similares a la que me estoy viendo en ese momento lo... porque por la misión yo estoy sabiendo que sabes qué solicitar este trabajo efectivamente no estás haciendo nada para invertir entonces imaginen que seguimos colaborando en qué grado se sentirían responsables de las consecuencias que ese fraude pueda tener las malas prácticas en ingeniería tienen consecuencias no solamente sobre las personas sobre el ambiente sobre la sociedad por lo tanto es importante que todos los ingenieros y los futuros ingenieros dispongan de una serie de herramientas para gestionar la situación de manera adecuada para que no se buscan estas malas prácticas y evitar las consecuencias negativas bien imaginen ahora voy a pedir mucho esfuerzo de maquilación imaginen ahora que trabajen en una compañía a la que se les ha sido encargada la rehabilitación de un edificio antiguo que se pretende renovar para mejorar la eficiencia energética vale tenemos que introducir la demanda energética a este edificio y para ello se ha estado con una solución constructiva de fachada ventilada vale contiene una cámara de aire un material aislante térmico que permite reducir el consumo energético del edificio hoy en día hay muchísimos fondos a nivel europeo y nacional para este tipo de rehabilitación la decisión que tiene que tomar es la siguiente su compañero tiene que elegir cual es el material de arreglamento térmico que va a ir colocado en la cámara de aire en la solución constructiva de la fachada ventilada y tenemos otras opciones la opción de la izquierda es un material más económico pero que tiene una peor reacción al fuego la reacción al fuego es la contribución de un material cuando se quema con su propia combustión a la propagación del incendio este material es una peor reacción al fuego pero es más rato y el material de la derecha que tiene un comportamiento al fuego mucho más favorable es decir mucho más seguro limita la propagación del incendio pero es más rato hay una diferencia muy clara entre uno y otro es decir uno es un gran comburente por decir algo y el otro es un gran apagafuegos o la diferencia es pequeña vale imagínate que la izquierda es un polisocentrato y el de la derecha es un material un polímero un plástico y el de la derecha es una de roca mineral que es un comportamiento justificio está claro vale completamente diferente darme una una diferencia del comportamiento anteriores que va a activar el fuego incluso exacto que hacemos lo primero sería abrir el de la izquierda cumple la normativa no la normativa puede establecer unos mínimos unos requisitos mínimos de reacción al fuego cumple la normativa imagínate que sí cumple la normativa pero es peor bueno porque tengo con la duda no sé si recuerdan el incendio de la torre de usted es el edificio que estábamos viendo ¿en Londres fue eso? sí en Londres en casa de gente pobre sí en junio del 2017 un día tempranito por la mañana se inicia un incendio como consecuencia de un fallo eléctrico de un frigorífico en un apartamento de la cuarta planta de este edificio este edificio tiene 24 plantas es un edificio de apartamento residencial el fuego se propaga rápidamente por la fachada las llamas envuelven en el edificio y lo calcinan completamente y estas llamas le dan la vuelta al mundo las consecuencias de este incidente se pueden analizar si miramos los titulares de alguno de los medios de comunicación que se hicieron con la noticia en esos días en primer lugar lo que más le llama la atención y lo que más nos preocupa las pérdidas humanas 79 muertos en el acto de regreso el impacto el gran impacto que eso tuvo en la sociedad británica impulsó una investigación que Teresa Amé en la que entonces era la primera ministra del Reino Unido ordena para esclarecer las causas del fuego en el edificio no solamente el origen del incendio sino el motivo por el cual se propagó de esa forma tan rara los primeros informes técnicos juntan al revestimiento del incendio que se produjo en esa torre trasciende que el constructor del edificio utilizó un material inflamable porque el metro cuadrado será 2 euros más alto el fabricante del revestimiento automáticamente suspende la venta de ese material para las casillas claro teniendo en cuenta que cuando el edificio tiene mayor apertura las dificultades para evacuarlo son mayores por lo tanto debemos ser más exigentes en las características de tracción al fuego y resistencia al fuego de los materiales claro en ese momento todo el mundo empieza a preguntarse si esto se podría volver a repetir si este incidente podría volver a ocurrir y esa es una investigación en la que se detecta que unos 600 edificios en Inglaterra tienen un revestimiento similar al que se usó en la torre de Greco esto da lugar a una serie de consecuencias no solamente hemos visto las humanas hemos visto consecuencias a nivel técnico y económico y aquí aparecen consecuencias a nivel inmobiliario muchísimos pisos que estaban ubicados ya en esos edificios que tienen ese revestimiento se convierten en pisos inventibles las entidades financieras las tasan con valor nulo por lo cual si alguien se le hubiera la feliz idea de adquirir un inmueble en esos edificios no tiene financiación porque valores nulos no hay hipoteca para comprar ese tipo de vivienda lo que dan totalmente bloqueado como estamos en un mundo globalizado rápidamente esta preocupación se extiende a todos los países del entorno incluyendo a España donde también nos preguntamos si tenemos edificios aquí que van a estar en riesgo y que tipo de soluciones que ya están utilizando y ya refiriendo lo que tenemos en la pachada en casa y cual es el material del interior ¿no? esto desenvoca en un reto un desafío para los técnicos ¿no? que tienen que analizar cuales han sido las causas como se puede evitar que esto vuelva a suceder en primer lugar se detecta la necesidad de emplear ensayos a gran escala parece ser que los ensayos que estamos utilizando para determinar la reacción al fuego de los materiales eran a pequeña escala que eran suficientemente representativos del comportamiento real que podían tener en este tipo de soluciones y por otra parte nos preguntamos si la normativa que tenemos está suficientemente adaptada a las soluciones de fachada más innovadoras pero las alternativas generalmente se hacen con el conocimiento previo que tenemos conocimiento técnico científico y un poco de la experiencia también que está teniendo en el pasado cuando aparece una innovación esa innovación introduce novedades positivas pero también introduce nuevo el tiempo y a veces la normativa no está preparada para esos tiempos nuevos y esa es una de las dudas que se suscita aquí y que se resuelve efectivamente incorporando en la normativa en España en el código técnico en el año 2019 se incorporaran nuevas instrucciones y nuevas instrucciones relativas a este tipo de fachada bien cuando sucede un incidente con estas características o de cualquier otro tipo lo que se inicia es una investigación iniciamos una investigación que tiene principalmente tres objetivos el primero de ellos es depurar responsabilidad legal ¿vale? esa responsabilidad legal derivan las condenas las indemnizaciones para compensar un poco los efectos adversos tenemos la necesidad la sociedad tiene la necesidad de identificar un responsable moral ¿quién pudo hacer algo para explicar esto? ¿quién tuvo responsabilidad en que esto sucediera? esa responsabilidad moral está asociada a la noticia moral luego hablaremos más adelante un poco de lo que sería la responsabilidad moral pasiva una necesidad que utilizamos para rendir cuentas cuando ya el evento no deseado ha sucedido y otro de los objetivos de esa investigación sería aprender de los errores para mejorar la parte técnica que decíamos antes en el centro de toda eventos que estábamos desarrollando vamos a ver cuáles son las modificaciones que hay que introducir en la normativa cómo tenemos que modificar los ensayos y cómo tenemos que afrontar ese desafío tecnológico para evitar estos riesgos ¿no? y eso sería relacionado con la responsabilidad moral activa vamos a profundizar un poco más en estos conceptos cuando se produce un incidente hagamos una responsabilidad legal y una responsabilidad moral dentro de la responsabilidad legal habría que distinguir lo que sería la responsabilidad legal estricta que es la que asumen por ejemplo los fabricantes de los productos ¿vale? sin tener una culpabilidad directa se hacen responsables o se le consideran responsables de los daños que pueda causar ese producto y luego sería la responsabilidad legal por negligencia esa negligencia ocurre cuando hay un incumplimiento es decir existe un deber o un deber de cuidado se produce un incumplimiento y como consecuencia aparece una lesión o daño nosotros ahora como estamos hablando de la perspectiva ética nos vamos a sentarnos un poco más en especial de la responsabilidad moral ¿no? y dentro de la responsabilidad moral tenemos aquella que tiene lugar para rendir cuentas cuando ya era el momento que se nos ha producido que sería la pasiva y la activa que es aquella que utilizamos para aprender y para anticiparnos tratando de prever esos efectos negativos y evitarlos y potenciar los efectos positivos cuando la responsabilidad moral pasiva para que esto para que alguien se considere que es responsable o que es culpable desde ese punto de vista de una determinada consecuencia tiene que haber habido una actuación incorrecta violando alguna norma algún código ya sea técnico o ético una contribución causal es decir que la violación de ese código haya contribuido a la consecuencia que se ha producido de forma negativa previsibilidad es decir que la persona que ha cometido esa actuación incorrecta pudiera saber o una persona en su lugar consumió un conocimiento pudiera haber sabido que ese incumplimiento iba a tener esa consecuencia y por último garantizar que la ley tiene que actuar es decir que no tuvo bajo por acción si se cumplen esas cuatro condiciones se considera que esa persona es moralmente responsable de lo que ha sucedido decíamos que la responsabilidad activa tratábamos de evitar presente cambio potenciar resultados desearles y perseguir los ideales profesionales en este caso más concretamente sería el ideal profesional del bienestar humano porque hay otros ideales profesionales que tenemos los ingenieros entre los que se encuentran el entusiasmo tecnológico o la eficacia y la eficiencia que si bien en algunos casos sí que pueden contribuir y pueden formar parte de esa responsabilidad activa no siempre lo son porque en ocasiones de ese entusiasmo tecnológico puede llevar a un ingeniero a participar en un proyecto cuyos fines no son muy éticos como por ejemplo el desarrollo de armamento simplemente por su deseo de participar en un proyecto tecnológicamente puntero aunque el objetivo pues no sea muy loable ¿qué ocurre? antes decíamos la responsabilidad moral activa a veces colisiona con la responsabilidad que tenemos como empleados y hablábamos antes de cómo gestionar esta colisión hablábamos de separatismo la tecnografía y la denuncia pública y decíamos hay una serie de condiciones que se considera que deben producirse para que sea adecuado o aconsejable proceder a una denuncia pública la primera es que hayamos identificado un considerar daño potencial al público claro aquí hay un detalle que se considera que es importante cuando el daño se considera suficientemente importante como para proceder de esta manera tenemos que haber comunicado ya un superior a esa situación y tener constancia de que esa persona no va a hacer nada es decir que no se va a evitar el daño además tenemos que haber agotado los procedimientos internos que hay dentro de nuestra organización para comunicar esa situación y para evitar de manera interna esas consecuencias negativas tenemos que tener alguna evidencia que convencería a un asesor imparcial de que esa amenaza que nosotros estamos describiendo es real que realmente se puede ocasionar ese daño y además deben existir motivos para creer que revelar esa amenaza podría prevenir el daño si se cumplen estas condiciones se considera que es apropiado o debería ser apropiado la denuncia pública en cualquier caso la misma es una duda con la última de abajo revelar la amenaza vamos a ver a día de hoy un Volkswagen por ejemplo tendría la capacidad de experimentillarte absolutamente y hay que contar con eso eso ha pasado en un montón de ocasiones entonces yo creo que por lo menos si tú revelas la amenaza por lo menos te quedas tranquilo contigo mismo pero yo creo que esa última por ejemplo no debería estar en la lista no sé si me explico claro tú decías que este comportamiento de denuncia pública puede tener consecuencias generativas para ti mismo no, no, no me refiero no, no me refiero a que tú puedes denunciarlo pero que esta gente tiene vamos a ver hay un caso Rachel Carson que con los pesticidas hace casi un siglo que era una bióloga marina que estaba denunciando el efecto que tenía el DDT y toda esta historia y recibió una campaña de información brutal entonces tú puedes valorar que esta gente te va a hacer eso no porque te dañen a ti sino porque al final vas a convencer más al público que a ti y que te vas a inmolar sin necesidad sin necesidad no, sin efectividad entonces digo bueno por lo menos tú lo dices vas a los sitios que tengas que decirlo lo hace público y si no cunde no sé si me explico es decir porque tú sabes que ella tiene mayor capacidad que tú para convencer entonces pues no lo hace siempre entonces no sé es un proceso sin garantía pero por eso dice que uno de los requisitos es tener evidencias para problemas de ser conservadores y parcial desde luego la marginalidad que puede tener esas grandes organizaciones para como tú dices movilizar la unión pública y organizar una campaña de destrejillo que desagredite tu testimonio pues eso es lo que siempre existe pero es decir este proceso no tiene garantía 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 100% es que de hecho eso pasa constantemente bueno las empresas tabacaleras que decían casi defendían que fumarse uno o dos o tres cigarros al día era tan bueno entiendes con informes de asociaciones no de un médico sino de asociaciones de médicos que llevaban años diciendo que eso era un veneno que había que prohibirlo y se tardó ¿cuántos? 50 años en prohibirlo sabes que esa última de abajo puede ser una excusa para decir no hago nada porque ellos son mucho más fuertes que yo creo yo no lo sé esta alternativa de actuación hay que valorar muy bien y no es la más deseable la más deseable sería encontrar una solución creativa internet que permita evitar el daño sin pasar de la denuncia pública claro pero yo no hablo tanto del daño que yo pueda sufrir porque está claro que desde que yo mueva un lápiz me van a caer encima eso habría que estar por encima y saber que te van a fulminar sino la eficiencia de que tu denuncies porque sabes que van a aparecer cien argumentos y personas en contra o mentira de tu denuncia sí, no, totalmente hace 4 semanas publicaban en prensa que la patroleras llevaban años ocultando desde el año 50 en el consiente de la sociedad pública algo combustible sobre la industria global y públicamente desmentían que eso fuera así y lo han ido ocultando porque hay situaciones desgraciadamente que se dan y por eso es especialmente importante que los futuros profesionales estén formados para ser conscientes que tienen un papel que jugar en este asunto que tienen una responsabilidad no solamente con el que les paga con su empleador sino con la sociedad en general es que yo incluso me pongo en perdón me pongo en el lado del público por ejemplo ahora mismo acabo de leer una noticia sobre la obra esta de Chilasol que la parte oficial dice que es lo mejor que podemos hacer y luego hay una parte del movimiento ecologista más o menos importante movimientos sociales y demás que dicen que es innecesario que es un desastre que para arriba que para abajo entonces claro además en un proyecto tan complejo que tiene que ver con energía con agua con gestión del territorio con un montón de cosas ¿cómo llegas tú? ¿cómo puedes creer a uno o a otro? ¿cómo llegas? ¿sabes? es que incluso para el público que no tiene ninguna formación nosotros suponemos que sabemos algo de lo nuestro es muy complicado sobre todo porque no es negro o blanco sino que es una grasa de grises y lo más adecuado sería proporcionar la información para que cada uno pudiese a las conclusiones es decir proporcionar información acerca de ventajas e inconvenientes que eso sí que puede ser objetivo y luego la valoración que hacemos a partir de esa ventaja de inconvenientes de si en global el proyecto es positivo o no es pues eso sí que va a variar y depende también de tu personal bueno surge también la duda analizando el incendio de la Torregerce de oye si resulta que hicimos esta rehabilitación para promover la eficiencia energética pero nos damos cuenta de que si el incendio se hubiese producido en el 74 cuando el edificio 1 se había rehabilitado probablemente las consecuencias del incendio no hubieran sido tan fatal ¿qué pasó? y de paz para rehabilitar a lo mejor no teníamos que haber buscado la eficiencia energética a lo mejor la había dejado de utilizar la cachara pentilada eh pero es que piensas pues no tiene por qué ¿no? porque la tecnología la innovación tecnológica lleva implica una serie de riesgos y nosotros lo que tenemos que hacer es gestionarlos manejarlos parecidamente para poder limitar eh a un riesgo aceptable todas estas consecuencias negativas y esto lo podemos hacer a través de la normativa mejorando otro tipo de precauciones y medidas que tomamos para la prevención de los incendios y la prevención de esa propagación para garantizar que estos eventos no se produzcan pero las fachadas ventiladas no son negativas en sí mismas es cierto que la propagación del fuego o a través de una fachada ventilada se calcula que es diez veces más rápida que una fachada tradicional pero eso lo podemos evitar utilizando otras medidas que tenemos bueno creando soluciones tecnológicas adaptadas para poder tener las ventajas de la fachada ventilada sin tener las ventajas que tiene desde el punto de vista de la propagación del fuego habrá que tener en cuenta cómo podemos eh interponer barreras cada cierto tiempo de estanqueidad con materiales que que permitan lograr una estanqueidad para que el fuego no se propague vale todo esto se puede hacer entonces cómo vamos a valorar si un riesgo lo consideramos aceptable o no la normativa del código técnico dice limitar el riesgo a un nivel aceptable no dice eliminar porque eliminar el riesgo es imposible porque eso nos llevaría a una manera en que si no pudiéramos hacer nada porque todo lo que hacemos tiene riesgo toda innovación tecnológica tiene ventajas muchas pero también tiene riesgo ¿cómo lo valoramos? bueno pues aquí hay cuatro ideas claves para lograr si el riesgo sería aceptable o no en primer lugar el grado del consentimiento informado con el riesgo generalmente las personas tendremos a aceptar para mejorar el riesgo si somos conscientes de él y se han informado correctamente ¿vale? el riesgo es más aceptable si yo siendo consciente del riesgo lo acepto estando completamente informado de las consecuencias luego está el grado en que los beneficios de las actividades de riesgo compensan las ventajas y los riesgos es decir si resulta que este riesgo que estoy asumiendo no conlleva un nombre de beneficio y no compensa pues no es un riesgo aceptable la disponibilidad alternativa es como un riesgo menor si hay otra forma de hacer esto que implica un menor riesgo de tener consecuencias negativas lo lógico es que optemos por esas alternativas y es claro que los riesgos que la ventaja se distribuyen equitativamente ¿vale? en el desarrollo tecnológico que se cocurre que todas las ventajas las aprovechan uno y todos los riesgos no ocurren otro ¿vale? esto no sería un riesgo aceptable a veces nos encontramos en situaciones de diseño en el que vamos a encontrar conflictos entre los requerimientos de diseño que son de muy variada índole ¿no? requisitos por ejemplo de seguridad consumo sostenibilidad imagínense que van a diseñar un vehículo en el diseño de un vehículo si el objetivo es que quiero reducir el consumo de combustible para que sea más ecológico igual debo pensar en que el vehículo debe pesar menos cuando el vehículo es más ligero consume menos combustible luego contamina menos fantástico pero es que resulta que los vehículos más ligeros son más vulnerables en las colisiones ¿vale? y resulta que los vehículos más ligeros si tengo esa restricción a lo mejor no pueden incorporar todos los sistemas de seguridad que existen hoy en día para proteger a los ocupantes en caso de accidentes luego tendrán buscar una solución de compromiso resulta además que si quiero que el vehículo sea reciclable cuando finalice su vida útil tendrán que utilizar materiales que sean reciclables pero esto resulta que los materiales más ligeros para la fabricación de carrocería de vehículos no son reciclables y los tradicionales sí que lo son pero son más pesados la solución no es sencilla ¿no? habrá que encontrar una solución de compromiso entre esos conflictos ¿no? vamos a un ejemplo real no sé si les suena al Ford Pinto en los años 70 la compañía norteamericana Ford se propuso a desarrollar de forma rápida en un plazo de 25 meses un vehículo compacto y ligero a la parte barata que pudiera competir con los vehículos que estaban siendo importados desde Japón ¿vale? más concretamente con el Toyota Corolla claro todos estos requisitos eran difíciles de satisfacer de manera simultánea y las cosas que normalmente se hacen rápido y utilizando un poco nireno acaban teniendo algunas lagunas ¿no? este vehículo salió al mercado con una serie extraúna de seguridad una de ellas era que la carrocería era muy ligera pero a cambio de esa ligereza ante un choque se descachaba con una lata ¿vale? dejando atrapados los ocupantes en su interior además resulta que el depósito de combustible estaba detrás del eje trasero y por la forma en la que estaba escalado cuando se producía una pequeña condición en la parte trasera del vehículo a una velocidad de en torno a 40 km por hora el vehículo se incendiaba como ven en la imagen inferior si tenemos en cuenta que se incendiaba y además no dejaba salir a los ocupantes una joya Ford hizo un análisis ellos eran conscientes de que esto sucedía antes de poner el vehículo en el mercado hicieron un análisis costaron beneficios y le pusieron precio a la vida humana consideraron que la vida de una persona valía 200 mil dólares y con el carácter que hicieron aunque existía una solución técnica y económicamente viable además era costosa para solucionar los problemas de diseño que tenía el Ford Pinto decidieron que le salían más baratos para dar las indemnizaciones pero danificaron que debía solucionar el problema esto obviamente te preocupa muchísimo a la imagen de la marca en su momento y la pregunta es ¿cómo se debe decidir acerca de la importancia relativa entre la seguridad y el costo? ¿quién tiene que tomar esa decisión? los ingenieros el público los usuarios las sociedades profesionales los directores de los proyectos las compañías que fabrican los vehículos ¿cómo podemos tomar esta decisión de forma ética y que al mismo tiempo sea viable? veamos otro ejemplo en el que los requerimientos de diseño entraron en conflicto no sé si les suena que sucedió en los ochenta el hundimiento de este ferry del driver en el que fallecieron cerca de doscientas personas vamos a analizar un poco más de detalle que sucedió resulta que el barco salió del puerto con la puerta de prueba abierta la puerta abierta pocos minutos después la cubierta se inundó y fíjense la diferencia de tiempo en apenas veinte minutos ya se había ya se había ya se había afragado la causa inmediata fue que el contramaestre olvidó cerrar la puerta de prueba bueno parece que aparentemente un fallo humano y esta encima este sucedió porque una persona se le quitó se le quitó de algo pero es que hay unas causas de diseño que pudieran indicar que esto sucediera como por ejemplo que las cubiertas estuvieran compartimentadas o que hubiera un indicador de posición de la puerta de prueba de manera que se pudiera saber al salir del parque si la puerta de prueba estaba abierta cerrada vale pues esto inexplicablemente porque técnicamente y económicamente era viable la solución que existía no estaba implementada además resulta que con anterioridad en barcos similares había sucedido incidentes no tan tráficos con menos fallecidos o en algún caso que si hubieran fallecidos se hubieran sanado el problema de alguna manera pero no se habían tomado medidas pero una vez que sucedió este incidente como fue tan llamativo si que se introdujeron algunos cambios en la normativa se exigían que las ramas fueran estancas que hubiera indicadores de posición de la puerta de prueba y además se prohibieron las cubiertas indivisas y porque le hicieron esto antes la organización marítima internacional a pesar de saber que existía este defecto no había modificado la normativa para que se incorporaran estas medidas en los nuevos parques es que además si lo hubiera hecho normalmente las normativas que saca la organización marítima internacional no son no tienen carácter retroactivo con lo cual solamente la flota que saliera en ese momento la flota tiene esa normativa pero la flota antigua no se iba a adaptar con lo cual el problema de alguna manera el riesgo sigue existiendo es muy importante que un ingeniero tenga la capacidad de analizar el problema en conjunto y todos los actores todos los agentes las partes interesadas que puedan su papel porque al conocer este sus intereses puedan encontrar soluciones más satisfactuales esto porque sucede parece inexplicable porque los gobiernos que aceptan la norma las normas de la organización marítima internacional tienen que cumplirlas pero pueden no aceptarlas entonces si a un gobierno si a muchos gobiernos no les interesa cumplir esa norma imagino que la organización marítima internacional sacara una cosa muy exigente que implica un incremento del coste de fabricación a algunos gobiernos muchos gobiernos podrían decidir que no quieren cumplir esa norma si no la aceptan no tendrían que cumplirla con lo cual gran parte de la flota no estaría protegida así que ya hemos tenido ese riesgo y porque los gobiernos no podrían cumplir pues que resulta que las navidades pueden decidir navegar bajo una bandera u otra de manera que si un gobierno es muy exigente con su normativa puede cambiar y operar en otro país eso supone una pérdida de comandos a los gobiernos no les interesa luego tampoco aceptan la norma para que las navidades se les fallan además resulta que las compañías aseguradoras solo tienen en cuenta el equipamiento y la construcción pero no la seguridad y los astilleros tienen que mantener los precios bajos por lo tanto se limitan a cumplir la normativa mínima y no incorporan la normativa de seguridad que incrementan el costo si se fijan aquí un conjunto de agentes con sus respectivos intereses contribuyeron a que no se produjera un cambio que hubiese supuesto una mejora en la seguridad esto nos parece muy épico les planteo otro dilema bastante típico del diseño de ingeniería no sé si les suena el diseño de vehículos autónomos y conductor cuando se programan estos vehículos hay que prepararlos para actuar en situaciones de accidente o de posible accidente la imagen que vemos a la derecha es una imagen de un estudio que se levanta que refleja lo que se llama también el dilema de tranvía los ocupantes que están en el vehículo pierden el control del vehículo tienen que tomar una decisión o atropellamos a las personas que van cruzando la carretera o nos subimos a la acera entonces atropellamos al peatón que estaba en la acera esperando o bien podemos irnos aquí contra el muro y sacrificamos la seguridad de los ocupantes para preservar la seguridad de los días andando ¿qué le decimos al vehículo autónomo que haga? en el MIT hicieron un estudio en diferentes países y las personas son bastante curiosas cuando nos preguntan y nosotros somos los que vamos andando pues preferimos que el vehículo trate de salvaguardar la seguridad pero cuando vamos a apuntar el vehículo queremos que el vehículo no protege a nosotros parece un poco extraño que puedas comprar un vehículo pero primero es un vehículo que en el caso de la accidente va a poner en peligro a ti ¿cómo? no puede ser nada ha perdido el control de peligro no funciona el peligro tiene que elegir entre esas tres situaciones ¿no? en este estudio de MIT en este estudio de MIT analizan las respuestas de diferentes personas en función de han hecho grupos ¿no? en función de la cultura para ver si valoran de manera diferente la vida de las personas en función de distintos parámetros ¿no? pues si prefieren atropellar a un ejecutivo o una persona sin hogar a una mujer o un hombre a un bebé o un anciano ¿vale? a un perro o a una persona ¿vale? y de todo esto las conclusiones que se traen son bastante curiosas porque en función del país que miremos las conclusiones son completamente radicales ¿vale? por ejemplo en Francia valoran muchísimo la vida de las mujeres se inclinan por salvar a la mujer y atropellar al hombre ¿vale? sin embargo en países más ricos elegirían atropellar a la persona sin hogar para tratar al ejecutivo mientras que en países en los que las diferencias sociales son menores no manifiestan una referencia en función del nivel económico ¿vale? al final nos lleva todo este análisis a pensar que la vida de las personas es independiente de sus características no vale más salir a algún niño o a algún anciano o a algún hombre ¿vale? pero son decisiones difíciles de tomar luego requiere una reflexión llegados a este punto esperaba haberla convencido ya si no lo estaban previamente de que las consecuencias graves que tienen las manos prácticas de ingeniería los numerosos incidentes que se han producido a lo largo de la historia y el gran impacto en la sociedad que tienen todas nuestras decisiones justifican de manera bien la necesidad de formar a los futuros desgresados a los futuros ingenieros con herramientas y capacidades que les permitan afrontar situaciones en las que tienen que tomar decisiones de carácter ético de manera solvente ¿no? ¿y por qué es tan importante esto en la ingeniería? bueno aquí les pongo la definición que le da al término ingeniería el consejo para la aplicación de la ingeniería y tecnología y nos dice que es la profesión en la cual el conocimiento de las matemáticas y las ciencias naturales que adquirimos mediante el estudio la experimentación y la práctica se aplica con juicio super importante esto para desarrollar formas de utilizar económicamente los materiales y las fuerzas de la naturaleza para el beneficio de la humanidad piense con juicio y para el beneficio de la humanidad no para el beneficio de mi empresa no para mi beneficio sino para el beneficio de la humanidad como ingeniería nos dedicamos no solamente a entender cómo funciona el mundo sino también a cambiar el mundo pero se entiende que queremos cambiarlo a mejor y lo queremos hacer de una manera competente segura sostenible y siendo conscientes de las repercusiones éticas y las consecuencias que pueden tener nuestras decisiones por ese motivo también se considera que los graduados de ingeniería tienen que tener un conocimiento de la responsabilidad profesional y de la ética y también por este motivo la perspectiva ética se está incorporando y teniendo cada vez más peso en los grupos de ingeniería además se considera que durante su proceso formativo los ingenieros deben desarrollar una capacidad de autonomía moral que sería la unión entre ese juicio razonado y la discreción que les permita analizar reflexionar acerca de asuntos morales y tomar decisiones de manera competente muchas veces pensamos que la ley nos puede ayudar a resolver muchos problemas la normativa cuando les ponía antes el ejemplo del ejemplo técnico y decíamos oye si la normativa lo permite pues lo puedo poner y me quedo tranquilo porque yo estoy haciendo bien estoy cogiendo el material que me deja poner la normativa pues que la ingeniería está gobernada por ley sí es verdad las leyes se basan en un sitio ético eso también es verdad pero es que resulta que lo que es legal no siempre es ético y no todo lo que es ilegal está fuera de la ética con lo cual pues lo cierto es que lidiamos con conflictos éticos que no tienen una regulación legal necesitamos otras herramientas para poder manejarlo en este contexto y por eso quiero compartir con ustedes algunas de estas herramientas ¿no? otra de las situaciones que nos vamos a encontrar en el ejercicio de la profesión son los conflictos de intereses el conflicto de los conflictos de intereses se da cuando un interés personal puede comprometer nuestro juicio o nuestra labor desde el punto de vista profesional imagínense que trabaja en una empresa y como un parco del comité de selección de personal para escoger un ingeniero que se va a incorporar a la empresa y resulta que su sobrino se presenta en el proceso de selección de personal ¿vale? que está comprometiendo su juicio objetivo como profesional en ese comité imagínense que una empresa les contrata para hacer un informe acerca de unos dispositivos móviles que comercializan algo se puede ser de que algunos de esos de alguna de las comunidades de ese dispositivo móvil se han incendiado porque la batería ha explotado entonces tienen que hacer un informe acerca de ese producto imagínense que ustedes que no tienen acciones de la empresa y si el informe es muy negativo el valor de las acciones puede deformarse y pueden perder dinero a diferencia también en un conflicto de interés ¿cómo podemos gestionar estos conflictos? pues la primera estrategia sería evitarlos ¿no? evitarlos esto es lo que sugieren todos los códigos técnicos evitar los conflictos esto no siempre es posible ¿vale? lamentablemente no siempre es posible incluso a veces no es ni siquiera desearlo por ejemplo el hecho de que los profesores universitarios nos dilacionemos por las empresas para la transferencia del conocimiento esa relación con una empresa podría ver más en cuenta como consecuencia de algún conflicto de interés pero es que si evitamos esas relaciones no se produce esa transferencia que es tan necesario luego no siempre es posible evitarlo en algunas ocasiones podemos escapar ¿y cómo podemos escapar de ello? oye yo le paso este informe a otra persona que trabaja conmigo pero que no le interese en la empresa en cuestión o bien yo vendo mis acciones o decido que no voy a trabajar para las empresas en las que yo tengo acciones cuando no se puede evitar ni escapar de ese conflicto de interés lo que nos queda es revelar todas las partes interesadas es decir, revelarle a todas las partes que confían en nuestro juicio profesional que tenemos ese conflicto de interés y luego manejarnos gestionarnos de manera adecuada esto se puede hacer ¿vale? podemos... no os voy a aconsejar recorrer esta última estrategia esto solamente se hace cuando no se puede escapar del conflicto de interés pero hay ocasiones en las que no es posible y lo que tenemos que hacer es revelar ese conflicto y tratar de manejarlo de la mejor manera para justificar que nuestro interés personal no es influido en absoluto en nuestra decisión profesional les devuelvo al caso anterior imagínense que vamos a elegir un material para el aislamiento térmico de este edificio y una vez que ya lo hemos seleccionado la empresa suministradora nos hace un regalito no llega un regalito ¿esto sería éticamente aceptable? ¿es un soborno? ¿vale? por eso no está claro ¿no? depende ¿no? si el regalito es una tasa con el logotipo de la empresa suministradora que estaba valorada a menos dinero por eso un soborno ¿no? sería un detalle de cortesía una campaña de marketing pero un soborno nos lo parece y si el paquetito las llaves de un ático condenar a alguien en la casera hombre, aquí ya parece que la cosa se complica ¿no? eso tiene que ser un soborno y lo que pasa si estamos en una situación intermedia si el regalo es un diario para asistir a una jornada técnica que organiza la empresa todos los años y en la que se habla de las características de los materiales que esa empresa comercializa y de las soluciones tecnológicas innovadoras que están implementando hombre, esto parece que tiene un interés posicional ¿no? un poco soldado se lo tiene un interés formativo no quiere decir que vayamos a comprar los productos de esa empresa pero vamos a conocer esos productos y puede tener cierto interés pero ahí sí les digo que estas jornadas técnicas se celebran en Hawái y que les pagan el alojamiento de un hotel de 5 estrellas y que además incluyen una serie de excursiones turísticas y experiencias como cruceos etcétera y que además se pueden llevar su pareja y también le pagan todo el viaje con esto ya eso es moneda común con las farmacéuticas y los médicos claro esto ya tiene otra pinta ¿no? parece que estamos estando en Tampo Montanoso claro nos haría gastar una herramienta que nos ayudara a analizar esto de una manera más visual ¿cómo podemos analizarlo? pues planteamos un caso paradigmático que sí que sería un suborno y un caso paradigmático que claramente no lo sería yo describiéndolo conforme a una serie de indicadores y luego tocando de encontrar la posición en la que el caso concreto que estamos estudiando se encuentra para grabar esos indicadores ¿no? y aquí hemos hablado de algún modelo que hay indicando la gran magnitud de los sedios parece que si el obsequio es de pequeño pues no hay sospechas ¿no? si el obsequio resulta que es importante ya la cosa se complica es momento en el que nos hacen el regalo si resulta que el obsequio me llegó antes de yo decidir que va a tener el esquino abono en la fachada parece que hay no es como condicionar mi decisión pero si yo ya había decidido el material de fachada y lo había puesto en el proyecto y después de hacerlo me hacen el obsequio hombre ¿qué puedo ser dedicado? porque si saben que yo me dejo puesto pero no me están tratando recondicionarme para decisiones futuras bueno la motivación si resulta que mi motivación para aceptar el regalo es un interés personal porque hoy un átimo en la federalidad de las canteras es difícil de pecazar ¿no? me parece que es un suborno pero si mi motivación es una motivación informativa y profesional una información técnica le puede ayudarme a incrementar mis capacidades para tomar ese tipo de decisiones pues fantástico la responsabilidad de la decisión si resulta que yo soy la única persona encargada de tomar la decisión acerca de qué materiales es que se va a poner en la fachada pues eso me compromete va a ser un regalo yo soy la única persona responsable de tomar la decisión tiene mala pinta pero si resulta que yo no tengo ninguna responsabilidad yo formo parte de una empresa que va a hacer la obra pero yo no tengo ninguna responsabilidad en esa decisión pues ahí no sería un suborno y luego hay una relación entre la calidad del producto que estás eligiendo y el costo si resulta que estoy eligiendo el mejor producto del mercado que además es un aparato bueno pues parece raro no creo que el que me haga un regalo es condicionar mi decisión porque estoy tomando una decisión que objetivamente es la mejor pero si resulta que estoy escogiendo el producto peor del mercado con peores prestaciones y además es el más caro veis tiene pinta de que ese regalo algún frío en la decisión ok luego aquí podríamos en la línea central podríamos marcar una la zona si nos encontramos más cerca del soborno o más cerca del no soborno en un caso concreto y esto no es una herramienta de solución no es un algoritmo que le damos a la tele que dice que es lo que tiene que ser pero que hay que visualizar la situación con alguna de claridad por supuesto en estas situaciones donde tenemos que tomar decisiones éticas no siempre son blancones pero hay que utilizar soluciones creativas intermedias que a veces como decíamos antes en el caso de dice que puede haber una solución creativa intermedia ante no hacer nada o llamar por teléfono a la prensa tirada nacional que yo puedo ir y hablar con mil superiores con él las consecuencias que puede tener mi éxito cesado va a tener un impacto tremendo sobre la imagen de la monja y tratando de tocar a donde más les duele que son sus intereses tratar de él y su adicta para que eso no se realice puede encontrar ese tipo de soluciones creativas ¿no? y esas soluciones creativas pues tan importante también el pensamiento creativo para poder buscar esas otras soluciones nos pueden ayudar a resolver los problemas con más eficacia luego están una serie de técnicas de resolución informal ¿vale? de conflicto técnico y son las que hemos utilizado siempre por el sentido común a lo largo de nuestra vida la primera sería la prueba del olfato hay veces que una determinada ecuación no huele mal ¿no? aquí algo lo cargo no me siento cómodo haciendo esto ¿no? y luego todas las demás pruebas que aparecen aquí están relacionadas con eh... la necesidad de ocultar esa decisión o esa acción si resulta que vamos a tomar una decisión o vamos a realizar un acto que no queremos que alguien lo sepa no daría cosas que lo supieran las personas importantes en nuestra vida nuestra madre nuestra abuela nos perdieran el respeto no nos gustaría que nuestros colegas de profesión se enteraran no nos gustaría decirse a nuestros alumnos no nos gustaría no lo contaría en un periódico de tirada nacional para presumir de mi labor si contara esta práctica no me han llegado a dar una brota de mercado a mis clientes esta práctica me les gustaría yo no presumiría de esto oye pues parece que la cosa no tiene buena a mi no podemos recurrir siempre a otra alternativa que sería el marco ético teórico que nos pueda ayudar eh... les cuento otra situación imaginen que que el ayuntamiento ha decidido renovar la estación de Guagua para renovar la estación de Guagua abre un plazo para un concurso en el que se pueden presentar diversos problemas las personas que ven en la imagen de la izquierda son arquitectos técnicos ingenieros profesionales que van a presentar sus propuestas y que les han presentado dentro del plazo establecido una vez que finalice ese plazo imagínense que ustedes trabajan en el comité de selección que se van a llegar a evaluar todas las propuestas y una vez finalizado el plazo resulta que eh... nuestro amigo Juan que es un arquitecto de prestigio un arquitecto fantástico deslumbrante nos llama por teléfono y nos dice oye mira es que se me pasó el plazo pero yo tengo un proyecto maravilloso perfecto perfecto es el proyecto ideal para la estación de autobús de tu ciudad nosotros sabemos que Juan es un arquitecto magnífico y que probablemente con casi total seguridad el proyecto de Juan va a ser el mejor si le dejamos que lo presente la comisión no va a elegir ¿qué hacemos? le dejamos que lo presente fuera del plazo se podría volver a abrir públicamente en varias comisiones que hay en intermedio abrimos de nuevo el plazo para todos los mundos claro vale bien está claro que lo abres porque Juan no quiere nada pero si crees que eso va a ser beneficioso para todos claro yo creo que esa es la pregunta es decir la solución final es la mejor la que presenta esta no sé si nos pagará así vamos a ver que esa persona va a ser efectiva que va a ser más obligado que esa persona va a ser efectiva que va a ser más obligado porque el problema es que la llamada si no es iría la llamada porque por lo que será efectiva y por tanto no es el cliente es el cliente porque la llamada no es lo que es la llamada es el cliente si no fue el del plazo entonces se va a ser el cliente y el cliente llamando a sus consignos dentro de los informes recomiendo para que el cliente tenga que el plazo o el cliente que ha pasado que ha pasado en los recursos con la licencia con la licencia con la licencia y con la licencia bueno veamos como nos puede ayudar el marco ético ya les adelanto que la solución no es unívoca que aquí cada uno usa una estrategia para tomar una decisión con el cual a veces ahora toca el boom y a veces no vamos a comenzar analizándonos con el modelo multilitarista de Dejo según este modelo las soluciones éticas son aquellas que proporcionan el mayor bien para la mayoría de las personas y lo que hacen es maximizar la función objetivo de voluntad o la función coste-beneficio no tienen en cuenta la intención el fin justifica los medios según este modelo lo importante es que el resultado maximice lo que denomina la felicidad ¿vale? el bien maximice bien la felicidad o el placer lo que buscan es felicidad o el placer además no tienen en cuenta la justicia si la acción es justa o no es justa y esto claro puede derivar en que los intereses de algunas personas o los derechos de algunas personas en este caso todo lo que ha presentado la solicitud en plazo se vean vulnerados se vean vulnerados simplemente porque estamos buscando el bien general ¿vale? un bien marido ese sería un modelo según este modelo pues parece que deberíamos aceptar la propuesta porque a mejor para la ciudad será lo mejor y la ciudadanía agradecerá que esa situación de huevoa tenga el mejor diseño posible luego aunque estemos fastidiando digamos a aquellas personas o estemos negándole su autonomía moral a las personas que presentaron la solicitud en plazo pues parece que según este modelo se podría llevar a cabo o sea este modelo tiene sus limitaciones y sus peras de hecho más adelante otro otro utilitarista como John Stuart Mill propone una pequeña modificación de este modelo que introduce la prevención del daño es decir podemos hacer esto siempre y cuando no dañemos a otra persona bueno y podríamos entrar en lo que se denomina también respecto de las reglas y los derechos y el enfoque utilitarista requesido con estas reglas y derechos es decir antes de valorar las diferentes alternativas de solución de un problema tenemos que pasarlos por un filtro y ese filtro sería que no puede vulnerar una serie de reglas o derechos las esenciales pero podemos establecer otras reglas o derechos que no deberían vulnerarse en cada caso particular y pasar todas las soluciones por ese filtro antes de analizarlas con el modelo utilitarista ¿qué nos diría la ética de la ontogótica de Kant de esta situación? bueno pues resulta que para Kant las acciones éticas son aquellas que protegen y respetan la autonomía moral de los seres humanos aquí ya no nos centramos en las consecuencias de la acción sino en la intención de la acción en sí misma ¿vale? y según la formulación de los imperativos categóricos de Kant una acción es éticamente aceptable si se puede universalizar si sería indeseable que funcionara como un principio ético luego en este caso la acción de mes alto el plazo podríamos universalizarla como un principio ético que sería que los plazos se pueden violar ¿vale? esto es viable si eso fuera así ¿qué ocurriría? sería inviable porque cada arquitecto presentaría el proyecto en el ayuntamiento cuando le viniera a Kant no se podría prohibir el comité y no había acceso en autobuses ¿no? no es viable luego no se puede universalizar no es correcto otra forma de denunciar sus interácticos categóricos es que las personas deben ser tratadas como fines en sí mismas y no como medios no toleramos su autonomía moral y en este caso estamos tratando al resto de los participantes en el concurso como medios no estamos respetando su autonomía moral esto podríamos decir que se podría solucionar preguntándoles si está en la rueda porque se admita la propuesta de Juanjo a la de plazo ¿no? pero no solamente tendríamos que hacer eso también tendríamos que ampliar el plazo porque es posible que hubiera personas que no han presentado sus proyectos porque no han llegado a tiempo entonces a ver volver a vender el plazo del todo esto se puede universalizar cada vez que ocurra esto por ejemplo en el plazo de Juanjo lo cerramos lo cerramos el asunto otra manera de denunciar este enfoque de ontológico es lo que se denomina la regla de oro y es que para aplicarla para cada alternativa planteamos las siguientes preguntas ¿no? ¿qué ocurriría si todo el mundo hiciera esto? por ejemplo ¿qué ocurriría si todo el mundo descargara música de internet sin pagar los autores? nadie se dedicaría a producir música porque no podía vivir de ello y no tendríamos música parece que esa acción es muy universalizada si resulta que no es diablo que todo el mundo lo hace porque lo hago yo que él me convierte en una excepción para hacerlo ¿y cómo me sentiría si yo fuera afectada por esa decisión? ¿cómo me sentiría si yo fuera el autor de la música que se está afectando de manera ilegal? otra forma de plantearse esto desde la ética autológica de Kant es el enfoque de la autorefutación se considera que una acción puede ser contraproducente cuando se anula si se universaliza no se puede realizar si la universalizamos por ejemplo mentir para conseguir un préstamo si todo el mundo pudiera aceptar su solvencia económica cuando va a solicitar un préstamo nadie restar que es dinero no se podría solicitar un préstamo porque hay una crisis de confianza luego esta acción no se podría realizar si la universalizamos además otra de las posibilidades es que el resultado de la acción se elimine si todo el mundo es lo mismo carece de sentido ¿vale? pierde su efecto por ejemplo copiar los exámenes imagínense copiar uno de otro en el examen si todos vamos al examen pensando sin estudiar pensando que en el examen ya no es copiar el compañero nadie habrá copiado lo que todo el mundo sorprenderá imagínense que fuera a copiar una enchuleta si todos copiamos una enchuleta en el examen el examen dejará de ser un medio barrio una evaluación y no funcionará para nada no servirá bueno luego esa acción no sería copiar ya hemos visto según la ética de ontología de Kant parece que Juan se va a quedar sin presentar el proyecto vamos a ver qué diría la ética y la virtud de Aristóteles según esta teoría las acciones éticas son las líneas que se alinean con los rasgos del carácter o los valores que deseable tener la honestidad la imparcialidad parece que aceptar el proyecto de Juan iba a ser muy complicado ¿no? porque no seríamos honestos no seríamos imparcial y tampoco seríamos una persona muy fiable ¿no? y nosotros queríamos ser personas en que la sociedad pudiera confiar profesionales en las que pudiera confiar bien parece que el sistema arcoético teórico nos puede ayudar a analizar la situación aunque no nos den una solución única pero sí que nos puede ayudar a analizarla en resumen la resolución del problema ético la podríamos adoptar de una manera más o menos informada haciendo una lenta pregunta ¿qué opción produce el mayor bien o en su defecto el menor daño? se supone que hemos identificado el problema hemos identificado las partes interesadas y sus respectivos intereses los valores que pueden verse comprometidos y con las diferentes alternativas de solución que hemos ideado nos pasamos por este filtro ¿no? en definitiva para no aburrirles son las preguntas que las hemos estado haciendo a lo largo de las diferentes herramientas que hemos comentado además tenemos otros recursos que son los códigos de conducta los códigos de conducta profesionales y los de las compañías ¿vale? las sociedades profesionales como la sociedad nacional de profesionales de la ingeniería o la sociedad de ingenieros civiles tienen sus códigos profesionales de conducta ¿vale? y proporcionan orientaciones para un comportamiento responsable más allá de lo que exige la ley expresan valores importantes que deberían guiar nuestro comportamiento o nuestras decisiones ¿vale? estos códigos de conducta pueden ser de tres tipos unos son aspiracionales es decir el objetivo es explicar a la sociedad cuáles son los valores que nos caracterizan como profesionales otros son consultivos asesoramiento nos van a ayudar cuando nos encontramos en una situación comprometida podemos recurrir a ellos para ver cuáles son nuestros los requisitos o disciplinarios estos son más típicos del código de conducta interno de compañías o empresas ¿vale? que pretenden lograr su comportamiento de todos satisfagan esos valores y normas ¿no? aquí les pongo un ejemplo que son los cámaras fundamentales los seis cámaras fundamentales del código ético de la sociedad nacional interprofesional del ingenierismo y nos dice que el cumplimiento de sus niveles profesionales los ingenieros pondrán por sobre todo la seguridad la salud y el bienestar del público ese que es el primero por sobre todo encima de los intereses del empleador encima de nuestros intereses la seguridad la salud y el bienestar del público desempeñarán servicios solamente en las áreas de su competencia ¿vale? es decir somos capaces de identificar nuestras propias careces en nuestros labores de conocimiento y no nos metemos en las cosas que no somos competentes realizarán declaraciones públicas sólo de manera objetiva y negativa el público confía en nuestra palabra confía en nuestro patrimonio tenemos que ser muy cuidadosos cuando comunicamos algo cuando comunicamos un riesgo la ventaja de un proyecto y debemos ser veraces actúan actuarán para para ampliar a los clientes como agentes o de un ser de confianza es decir tenemos mucho cuidado con la discreción y no compartir la opinión de información de los clientes evitaremos las acciones engañosas dígase quise el ley por ejemplo se conducirán de manera honorable responsable ética y legal que realce el honor la reputación y la utilidad de la profesión cuando uno de nosotros hace algo éticamente incorrecto la imagen del conjunto de los ingenieros cuando nosotros vamos al médico y el médico nos hace una serie de preguntas a veces para tarde el personal respondemos sin ningún tipo de protetiza porque confiamos en el colectivo médico desde el momento que tenemos una mala experiencia y no tenemos tanta confianza ya vamos un poco con algo más de crítica y les hacemos menos caso pues eso sucede también con los ingenieros en general todos los títulos profesionales la anterior era solo un ejemplo nos invitan a ejercer la profesión con integridad y identidad de manera competente con independencia e imparcialidad nos invitan a respetar las obligaciones que tenemos hacia los empleadores y clientes a actuar con responsabilidad ante el público y la sociedad y a tomar decisiones que respeten la sostenibilidad y todas estas herramientas que hemos visto se pueden integrar en una herramienta que se denomina el ciclo ético y que es una herramienta que nos puede ayudar con nuestros estudiantes para la adquisición de competencias morales que les permiten a formar problemas éticos y adquirir lo que se denomina la argumentación moral esta es el ciclo ético nos lleva desde el planteamiento de un caso hasta una decisión morales inaceptable y para eso pasamos por diferentes fases que requieren de distintas competencias que se ven reflejadas en la parte inferior la primera fase es la definición del problema lo explico con un poco más de detalle cuál es el problema quién tiene que actuar cuál es el problema moral que ahí nos estamos enfrentando un análisis detallado del problema las partes afectadas los intereses los valores que se están poniendo en juego los hechos que levanten aquellos hechos que desconocemos aquellos aspectos de los que no tenemos suficiente información las posibles comisiones las leyes o los códigos profesionales que entran en juego en este problema en concreto a partir de esto definimos una serie de posibilidades de actuación las posibilidades blanca y negra como decíamos antes paradigmática del caso positivo paradigmática del caso negativo a veces no son realizables luego todo un catálogo de soluciones intermedias creativas y esas soluciones las pasamos por un filtro que sería la evaluación ética y dentro de la evaluación ética si se fijan en esa lista son todas las herramientas que hemos denominado todas esas herramientas nos pueden ayudar a esa evaluación ética y por último una capa de reflexión en la que vamos a identificar las limitaciones de esas teorías que hemos utilizado y vamos a responder a una serie de preguntas que nos van a ayudar a tomar finalmente la decisión moralmente aceptada y bueno llegados a este punto me gustaría finalizar hemos puesto muchos ejemplos de malas prácticas en ingeniería y no me gustaría que nos fuéramos con este masador de boca entonces quiero poner un caso de estudio paradigmático de un comportamiento ético dentro de la ingeniería este caso se utiliza como modelo de estudio en muchísimas universidades y se corresponde con el edificio del City Corp Center en Manhattan no se si les utiliza el caso bueno pues resulta que en los años 70 la compañía City Corp decide establecer su sede en Manhattan en esta parcialidad que ven ahí y para eso compran el terreno a todos los propietarios que tenían la propiedad de las manzanas pero resulta que hay una iglesia la iglesia de San Pedro que los religiosos le cuesta mucho su ubicación y no están dispuestos a vender el terreno tras muchas negociaciones llega un acuerdo que consiste en que la compañía se compromete a rehabilitar el edificio de la iglesia respetando su ubicación y los religiosos le den a la compañía el derecho de vuelo es decir ellos pueden edificar sobre la iglesia pero sin conexión estructural con ella esto implica que el rescacielo que habitualmente se apoya en cuatro pilares situados en la Argentina ya no puede hacerlo porque uno de esos pilares caería justamente en la ubicación de la iglesia y sobre la iglesia tiene ningún bol aviso entonces el ingeniero estructural muy prestigioso ya en la época William Neves Uriere se hace cargo del proyecto y propone una solución alternativa que vemos a la derecha de color verde está la ubicación de los pilares que se sitúan en el punto interveje de cada uno de los laterales de la torre para que esta solución sea viable desde el punto de vista estructural tiene que diseñar una estructura como la que vemos a la derecha en la que vemos elementos diagonales que transfieren las cargas de los vértices de la torre hasta la parte central de cada uno de los lados donde encontrarán los pilares que finalmente transferirán las cargas al verde además resulta que saben que en el diseño de un rescacielo una de las cargas más importantes a tener en cuenta es la carga de viento pues para poder compensar esa carga de viento incorporan un optimador de masa que funciona en macetes resurgizados y que necesita por lo tanto de la electricidad para funcionar y ese optimador de masa va a permitir resistir esa carga de viento en su gran parte resulta que el edificio se ejecuta y después de eso se cuesta en servicio Diane Hartley una estudiante de ingeniería civil de la Universidad de Princeton está haciendo su tesis doctoral acerca de esta estructura tan peculiar y está haciendo un estudio formalizado y cuando está haciendo el estudio hay cosas que no le encajan y le suje en duda y decide enviar un correo a al ingeniero a William en el estudio a través de ese correo se pone en contacto ya le plantea sus dudas algunas cosas que no le encajan y tiene una conversación telefónica durante esa conversación le me subía y le explica todos los detalles de las soluciones culturales que ha adoptado y mientras se la está explicando y está hablando con ella y caer en la cuenta de que realizaban los cálculos tuvo en cuenta la hipótesis de viento que exigen como requisito mínimo en el código estructural en aquella época que era que el viento incidiera de forma perpendicular sobre el abasto de las caras que es la que se ve a la izquierda pero no había considerado la posibilidad de que el viento pudiera incidir de forma diagonal de manera que dos de las caras iban a estar sujetas a esas caras imagínense que noche pasó y le me subía cuando volvó el teléfono se sentó y recalculó toda la estructura y cuando recalculó la estructura se dio cuenta que efectivamente las caras se incrementaban en un 40% y las tensiones en la unión de las diagonales en un 160% en principio tenía motivos para el optimismo en cierto modo porque el amortiguador de masa le daba bastante seguridad al edificio en ese sentido y además resulta que cuando proyectó el edificio las uniones de las diagonales las había prestado como soldadas cuando no era del tono necesario y estaban proporcionando mayor estabilidad del edificio pero en ese momento le vino a la mente que en una reunión de trabajo en una comida de trabajo se había enterado de que la constructora que ejecutó el proyecto para economizar y había decidido que esas uniones soldadas iban a ser atornilladas porque eran más económicas y suficientemente resistentes para la hipótesis inicial en el cárculo pero no para esta última hipótesis consultando un rato meteorológico se dio cuenta de que tal y como estaban las condiciones en las que se encontraba la solución estructural una tormenta de la que se observa una vez cada 65 años podría tumbar el edificio pero además se tenía en cuenta que cuando se produce una tormenta puede haber una interrupción del suministro eléctrico el amortiguador de masa dejaría de funcionar y entonces una tormenta de la que sucede una vez cada 16 años podría tumbar el edificio la cosa era seria ¿no? pues él actuó de una manera muy competente y buscó soluciones que para eso estamos los ingenieros ¿no? para buscar soluciones y puso en conocimiento de todas las partes interesadas la situación que había habló con los arquitectos que la hemos contratado como consultor de cálculo popular con los abogados de la firma de los arquitectos con el vicepresidente de la compañía y les puso a través de la situación les comentó todo lo que sucedía y les propuso una solución la solución estaba en soldar esas jóvenes atornilladas por la noche de manera que no se interferiría con el uso habitual del edificio nadie se enteraría de que esos trabajos salieron ¿vale? para eso tenemos que hacer un despliegue importante ya estaba construido entonces estaba en servicio ya había gente trabajando vale ya del edificio estaba en servicio bueno pues pues pusieron en marcha un plan y empezaron buenas obras para reforzar la estructura y resulta que en esos días llega un aviso una alerta el huracán media se aproxima pues el problema es muy complicado y hacen un plan de emergencia articuló un plan de emergencia que también era tipo de reforma responsable un plan de emergencia que consiste en conectar una serie de generadores para generadores eléctricos para mantener el funcionamiento del agusticador de masa y además un plan de evacuación de todo el edificio y de 10 masanas alrededor que implicaba aún 2.000 trabajadores de emergencia entre la bus roja ¿vale? finalmente unas horas antes de empezar la evacuación el huracán negra llegó hacia el este y se fue hacia el océano y el peligro desapareció tuvo suerte también ahí ¿no? no tuvieron que evacuar el edificio no pasó nada y continuaron con las obras ¿vale? otra cosa que hizo positivamente es que lanzó un comunicado a la prensa en el que decían que el edificio estaba siendo rehabilitado para soportar cargas ligeramente mayores bueno cargas de viento ligeramente mayores la casualidad existe y resulta que esos días había una huelga de prensa en Nueva York con lo cual el comunicado se traspapeló y el asunto como además no sucedió nada no salió la luz 30 años más tarde ¿vale? este caso se pone como ejemplo de actuación ética ¿por qué? porque él encontró un problema no lo gustó lo puso en conocimiento de las partes interesadas propuso una solución la prensa actuó de manera competente y rigurosa bueno pero también hay quien le critica porque dice por una parte que cuando hizo la primera de las partes estructurales se limitó a lo que existía a lo que exigía el código estructural en aquel momento y no se planteó que sea una estructura singular a lo mejor de tener en cuenta otras cosas de cargas como las cargas de Bonagres también le critica que en esos comunicados que mandó la prensa aunque luego no se hicieron al público de alguna manera se trataba de engañar al público subestimando la importancia del problema y por otra parte se le critica que al no haber trascendido este asunto hasta 20 años más tarde se ha impedido que se produjera un aprendizaje técnico y desde el punto de vista ético que ha tenido que esperar hasta ahora para poder producirse porque durante ese tiempo no se supo que estaba sucediendo bueno parece claro que el comportamiento ético de los futuros profesionales de la ingeniería es suficientemente importante como para que le damos bastante peso a lo largo de su formación y tenemos las herramientas necesarias para enfrentar esta situación de manera que puedan reforzar como decía el código ético la credibilidad que la comunidad de ingenieros tenemos en la sociedad y poder desarrollar de manera responsable esta misión que tenemos como profesional de la ingeniería y ya para finalizar no se si me ha pasado de tiempo poquito ya para carmen me pone ya una nota negativa en comunicación para finalizar tenemos algunos recursos interesantes bibliográficos fundamentalmente en los que pueden encontrar casos de estudio el estudio de casos suele ser una de las herramientas más útiles para ejercitar esta competencia de perspectiva ética enfrentar a los estudiantes imaginarse que están en diferentes situaciones y realizar perfeccionadas de cómo actuarían incluso hay algunas páginas que en nuestra continuación que tienen algunas churepillas para resolver problemas éticos y además tienen algunas baterías de casos en los que se pueden incluso consultar las respuestas que otros estudiantes de otras universidades han dado los mismos casos éticos y esto puede suponer alguna realización también la sociedad americana de ingenieros civiles proporciona una serie de casos de estudio en vídeo un caso bastante sonado como el tema del Challenger y asuntos similares y bueno diferentes recursos si quieren el espacio esto la presentación o los recursos que quieran y cualquier cosa que quieran preguntar me pueden yo encantado muchísimas gracias por su atención y por el uso de su paciencia gracias